Hola a todos y todas, hoy os traigo la primera parte de La Paz del mes de marzo o lo que es lo mismo en los libros que he leído este mes. Bueno, el primero de todos ha sido la biografía de Freddie Mercury. Os voy a dejar una foto aquí de lo que es la portada, porque no la tengo aquí, porque se lo he dejado a un amigo. Esto es una biografía que a mí me ha encantado, es bastante gráfica y detalla toda la vida desde que Freddie Mercury nace, eso que veis es mi gato que ha abierto la puerta. Eso, desde que nace hasta el día de su muerte, todo lo que he ido creando por el camino, nos cuenta muchísimas más cosas que la película y me ha encantado. Y en contraprestación he leído un libro que no me ha gustado nada, que es este, La sala del crimen, de P.D. James, editorial Círculo de Lectores. Este creo que fue de un intercambio y bueno, no me arrepiento de no haberlo comprado, porque sinceramente no me ha gustado nada, los personajes son muy sosos, la historia no tiene ninguna intríngulis, es muy plano, se supone que es una especie de thriller de acción y para mí no tiene nada de eso y no me ha gustado nada. Bueno, otro de los libros que me he terminado este mes es El inicio de una trilogía, que hace como un par de meses que no he empezado ninguna, y bueno, es Memento Mori, de la trilogía versus canciones y tocitos de carne, de Celsa Pérez de Gheguida. Es un libro que me ha encantado, un thriller apasionante, donde descubrimos un montón de personajes y empatecemos muchísimo con ello. Desde luego os lo recomiendo. Otro de los libros que he leído este mes es A Quién teme el diablo, de Pablo Palazuelo, os dejaré la portada por aquí como siempre. Nos cuenta la historia de una persona de Patrick, que se ve inmiscuida en una investigación sobre la muerte de unos cooperantes en una ONG, pero no todo será lo que parece, ya que él puede ver el aura de las personas, los colores que la determinan, y puede actuar frente a ello. Es un libro que es un thriller que me ha gustado bastante, además es cortito, no llega a las 300 páginas y me ha encantado. Otro libro que he terminado es la segunda parte de Cementerio de los Libros Olvidados, El Juego del Ángel, de Carlos Luis Zafón, de Editorial Booket. Este no os voy a contar mucho, pero bueno, como tienen que ver historias diferentes, se pueden leer de manera totalmente independiente. Nos cuenta la historia de Daniel, creo que se llama Daniel Martín, que bueno, se me ha envuelto en una historia un poco truculenta, con un editor, en la Barcelona de los años 20, sí, en los años 20, y bueno, con mucho misterio, muchas cosas ocultas, cosas del pasado que salen a la luz, y me ha encantado, ya os digo, os lo podéis leer de manera independiente. También me he leído el tomo número 20 de Paper Girls, que creo que tienen en total 28, no os voy a contar mucho, porque además es muy corto, y es el tomo número 20, pero que voy a decir que me ha encantado, y que si sabéis cuándo va a salir el tomo número 21, me lo dejes aquí, en la cajita de comentarios. Y bueno, hasta aquí esta primera parte del wrap up del mes de marzo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas nuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.